La comarca potosina ya prepara la decimosexta edición del Festival San Luis, que este año contará con la participación de más de 600 artistas nacionales e internacionales, que se presentarán en 38 municipios del estado. Decidimos que este Festival de San Luis ahora estuviera enfocado hacia la música, entonces bueno, el peso más fuerte de los grupos va a ser justamente en la música, y pues también tiene una cierta guía temática que es tratar de recuperar un poquito, o dar a conocer más bien las músicas del mundo, entonces mucho de la programación que traemos tiene este enfoque de tratar de resaltar aquellas expresiones que tienen alguna raíz, digamos, originaria. Con la participación de nueve países, entre los que se encuentran Argentina, Canadá, China y España, este festival contará con la presencia de agrupaciones como Puerto Candelaria de Colombia, Vocal Song de Venezuela, Tebademba de África, el Coro Nacional de Perú, Jara Navid y Yeblen Macari, Ensamble de México. También se interpretará una partitura que el compositor José Antonio Gómez Yolguín dedicó a la independencia de México. Así es una pieza histórica, así se llama de hecho, es una pieza para piano, que se rescató y que bueno, quien hizo esta investigación, pues recuperó la partitura, y se va a hacer este estreno ahora, que es un estreno mundial. Esperamos a la hora de 80 mil visitantes, entre 80 mil y 100 mil. Justamente ahora me acompaña gente de turismo, de la Secretaría de Turismo Estatal, porque creemos que San Luis tiene muchos atractivos también, digamos, patrimoniales en cuanto al centro histórico. El Festival San Luis se llevará a cabo del 6 al 16 de octubre. Noticias 22, Karen Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!